Hola, soy Martín Dumas, del taller de periodismo del Centro Educacional Ila de Maipo. Y a continuación, les quiero invitar a ver el interescolar de la comuna, donde los chicos de los colegios nos muestran sus habilidades y talentos. ¡Acompáñenos! Hoy, vengo a confesar, que estoy enamorado, enamorado de la vida. Y sé que una sonrisa cambiará monotonía y transformará esta aburrida rutina. Que forma que cueste, busco la felicidad diaria. Date cuenta que la alegría es tu mareno sedentaria. Y formas de encontrarla y varias, comparte, disfruta, lucha por ella, aunque parezca que el retene un dragón. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero yo... Hola, me encuentro con Sebastián, uno de los participantes del interéscolar de la actividad que se va a provocar aquí en Isla de Maipo. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué es lo que vas a hacer hoy en esta actividad? Bueno, hoy día yo me voy a cantar la canción Hoy es un cobarde, Cristian Daniel. Mi expectativa es salir en primer lugar. Y ya que es la primera vez que me presento en un festival, por decir tan grande. Bueno, esas fueron las palabras de Sebastián que fue del interéscolar. Una vez andando por un parque inglés, con un ángelo, no sé quién es, me oye. Buenos días, viejo, yo le contesté, eres castellano, pero yo en francés. Se me ayuda a manos y yo le tomo el té. Hay que ver, señor, como un ángeles, basta como un cine, frío como un rey, corto como un palo, frío como un es, frío como un etcé, yo tiene un lancé. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos junto al alcalde, Carlos Adame. Señor alcalde, ¿qué le parece esta actividad? ¿Cuál es su impresión? Bueno, extraordinario. Crear esta es una actividad que impulsa a la corporación y con el área de salud y educación. Y que tiene como finalidad también generar espacios de participación cultural de los jóvenes al interior de la escuela. Y abrirnos también a la posibilidad de aquellos que tienen un interés por la música, poder también expresarlo acá, desarrollar también un trabajo al interior de la escuela, con talleres, entre otras cosas. Esto también nos sirve para generar habilidades blandas, para que le perdamos el miedo a las cosas, a presentarnos, a poder expresar las cosas que queremos. Yo lo valoro muchísimo. Así que esperamos que este tipo de actividad y de festivales de la voz sean permanentes y que nos permita integrar también escuelas, no solamente municipales, sino también del sistema particular subvencionado. Así que para mí en lo particular es una gran actividad que ya es por tercer año, tengo entendido que la realizamos y esperamos hacerlo sin duda alguna por mucho tiempo más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. En primer lugar se lo lleva la banda de The Pigs, quien ganó Dueles. Fuerte el aplauso por favor por el primer lugar, quien lo llevó la banda, los sin gracias, con el mix de Chancho en Piedra, representando al Centro Educacional Isla de Maipo. En primer lugar, los Sin Gracias, que han interpretado el mix de Chancho en Piedra. Bueno, esta es la banda de Sin Gracias, que fue el primer lugar de este festival. Cuéntanos, Ale, cómo fue la experiencia, los nervios, cómo estuvo todo. En realidad fue maravilloso, o sea, nosotros llevamos nuestro segundo año participando y fantástico, fantástico haber ganado esto, una experiencia increíble, en serio. ¿La premisión para qué se los dan? Para mí, nada más para la banda entera. Bueno, estas fueron las palabras de Sin Gracias, del vocalista, los dejamos, muchas gracias. Bueno, y desde acá, desde la Plaza Isla de Maipo, despedimos lo que fue el festival de las bandas y de la voz. Muchas gracias, vea el siguiente video. Yo soy Martín Dumas y este es el Taller de Periodismo.